... Bueno, vamos a ver si conectan... ...venimos de San Jorge... ...es el camino que nos llevaría a lo que es el salto... ...y ya venimos de regreso... ...porque obviamente este... ...mi vehículo no puede llegar hasta arriba, pero... ...bueno, pues vamos a pasar este en vivo... ...del regreso del caminito... ...ahuita de regreso vamos a pasar por donde está la presa... ...porque ven que bonita está... ...y de ahí el camino que nos lleva... ...a lo que es San Miguel... ...por cierto estos... ...caminos ahorita están en muy buenas condiciones... ...aún la lluvia no los ha afectado tanto, pero... ...se puede transitar en... ...vehículos... ...pequeños como el caso del mío... ...se dancito... ...y este... ...y pues sin problema, verdad... ...pero ya... ...el tema de subir al salto, pues ya... ...si se necesita un vehículo, una camioneta... ...porque el camino... ...no está... ...tan bien... ...y pues obviamente la... ...caída natural del agua... ...va haciendo las anjas... ...y... ...pues no... ...a que... ...mejor evitar un accidente, verdad... ...miren qué bonito... ...te déjenme... ...me voy un poquito más despacio... ...ahí voy... ...y pues estos son... ...los caminos que nos llevan... ...a las bellezas naturales... ...que tenemos aquí en... ...San Miguel el Alto... ...también son caminos... ...ecoturísticos... ...mucha gente viene... ...hacer bicicleta... ...caminar... ...muy saludable... ...muy saludable... ...ya que podemos salir con cuidado... ...pues espero que les haya gustado... ...la foto que subimos... ...el día de ayer... ...del salto también... ...en nuestro canal de YouTube... ...que subimos un videíto... ...corto... Pero también está bonito para que lo disfruten, lo puedan compartir y nos puedan seguir en nuestra red. Ok, ya estamos llegando a un punto de la presa. Sí, efectivamente el día está muy bonito, amaneció soleado. Ayer llovió casi hasta las 2 de la mañana, si no me equivoco. Pero ahorita están en excelentes condiciones, todo se ve muy claro, si no está muy bonito. Y el camino ni que se diga. Es transitable y sí se puede acceder a alguna de las ondas campestres de nuestro municipio. Más que como les comento hay ciertas áreas que hay que pasarlas con mucho cuidado. Ya que no son para vehículos pequeños. Pero ahí vamos, ahí vamos. Casi, agarramos orilla otra. Y así es a Miguel. Ok, aquí estaríamos en lo que es la presa, la tengo aquí a un ladito. Ahorita que me acomode, la van a poder apreciar. Ahorita paro un poquito para que lo vean. Vamos, chica. Pero qué buena tormenta fue ayer, la verdad. De muchos relámpagos, se escuchaba increíble. Increíble. Pues mire. Y van a poder apreciar el resultado. Ahora sí. Ay. Ya se me dolió. Muy bien. Ahí nos estamos acercando. Miren cómo anda la presa. Hombre. Es bárbaro. Me lo giro un poquito. Lo subo. Ahí está bien. Que no alcancen a apreciar. Hombre. Ya necesitábamos estas lluvias. Necesitábamos ver nuestra bonita presa. Desagordándose de agua. Porque eso nos motiva, nos encanta. Vamos a ir así. Y pues también es motivo para que muchas personas la visiten. Como les digo, son espectáculos bonitos. Que nada más se pueden apreciar en estos lares. Mucha gente viene a echarse el lonche. Miren qué bonito. Bueno. Posteriormente. Pues lo que vamos a tener. Es nuestro caminito. Que nos lleva a San Miguel. Ahí vamos. Nos regresa de la presa a San Miguel. ¿Verdad? Porque seguimos en San Miguel. En todo caso. Pero pues siempre. Es ver. Es bonito ver estos caminitos. Aquí vamos a regreso. No sé cómo les decía. Hay que tener poco cuidado. Porque hay muchos ojitos. Pero bueno. Y miren qué bonito se ve. Hombre. Y pues dicen que el agua es vida. Y sí es cierto. Que todo ahorita lo que estamos viendo. Verde. La gente se anima. Ahorita por esta situación. Que estábamos pasando. De la edición. Pues bueno. La gente ya se está animando. A salir. Y vaya que hace falta. Pueden ver muchos ciclistas. Muchas personas que vienen a correr. Están haciendo ejercicio. Pueden usar el agua. Y pues como les decía. Que el camino está en buenas condiciones. Tampoco es muy favorable. Pero para algunos vehículos pequeños. Como en mi caso. Necesito irme acomodando. Pero así gracias a Dios amanecimos bien. Y pues nos regalo este bonito día. Y pues nos regalo este bonito día. un poco más ahi esta bien, me alcanza a ver perfectamente aquí se ve que hay un motor hace, vamos para acá, muy bien inclusive aquí hay una vista muy buena, desde aquí se me alcanza a ver el cerrito de Cristo déjenme ver si me puedo dar la vuelta, el vehículo sin esto para nadie y justo aquí, a ver si alcanzan a apreciar, ahí se ve el cerrito de Cristo Rey les digo, muy buena luz, todo se ve muy bien y pues, insisto esta temporada, es una de las mejores temporadas para disfrutar nuestro bello municipio digo, cualquier momento es bueno, pero resulta que siempre es más bonito ver el campo verde con la lluvia listo, estamos llegando a lo que es ya casi la mancha urbana y estamos terminando el camino de la presa falta un poquito y nada mas, voy a detenerme, no voy a tomar, y si pasa que alcanza a tomar una foto, el cerrito desde aquí ok perfecto vamos a seguir nuestro recorrido hacia la ciudad porque hay que ver la diferencia ahora entre el campo y la ciudad pero en todos modos, gracias por acompañarnos en esta transmisión próximamente continuaremos con estas y veremos que que mas podemos platicar en ellas prácticamente el camino son en muy buenas condiciones nada mas hay ciertos pedacitos que que por las llores obviamente se maltratan pero en general va muy bien entonces eso si continuar con las medidas de prevención cuando visiten San Miguel el camino y todo a gusto aquí voy a hacer un cambio de caminito porque aquí si es mas complicado pero ya llegamos ya vamos cerca de vamos a ir al centro vamos a ir por unas callesitas aledañas vamos a pasar por el puente de Guayupe un poquito mas adelante el puente de Guayupe ya está caída la calle es la de Allende, es la que nos trae de la empresa a San Miguel si mira si las quesadillas y las quesadillas son de bistec, aquí se ponía una taquería muy buena por aquí, seguimos nuestro recorrido, nos estamos acercando a lo que es parte del río aquí a mano derecha, voy a dar vuelta ok, miren, aquí también se alcanza a apreciar la crecida del río, miren nomás, que bonito ahí se alcanza a apreciar, nomás se le flujó, déjenmelo aprieto un poquito, ahí está listo ahí lo voy a dejar para que lo vayan disfrutando, y lo vamos a acomodar aquí, permítanme porque si no, se mueve de más, ahí está, ok, listo, muy bien, porque si no se nos mueve mucho la cámara pero si llega a caer, y ahora sí, se acabó la transmisión, ¿verdad? bueno, ahí vamos al pasito bueno, este río nos va a llevar a lo que es el puente de Guayupe, este puente es el que va hacia la UDG, los que, pues ya saben y quieren recordar, y esta misma calle, nos va a llevar a lo que es la calle corregidora, la cual nos, nos va a llevar al centro, y ahí donde vamos a, donde termino la transmisión de hoy, miren, ahí se puede apreciar el puente de Guayupe, esperemos que con todas estas lluecitas, se limpie el río, se limpien las aguas, ok, es culpa, estamos pasando por lo que es la calle corregidora, y un poquito más adelante, vamos a pasar por donde está la plaza de toros, Caramelo Pérez, muy famosa, y pues hemos llegado, pues bueno, gracias por seguir esta transmisión en vivo, continuaremos transmitiendo posteriormente, y nos vamos organizando y vamos viendo que son los mejores días, que tengan un excelente domingo, disfrútenlo, cuídense, y pues seguimos en contacto. Bye bye. Bye bye.